Dicen que tú y yo somos la pareja perfecta Que vacilamos sin pelear Es que tú y yo nuestros problemas de amor Lo resolvemos en la cama Con pasión Y lo emborrachamos Y juntos andeamos Y vacilamos Tú eres perfecta, yo soy perfecto Para ti, mami ven aquí Toca esto aquí, que todo es pa' ti Ya lo resolví y me moriré Pero junto a ti Es que así lo amamos Así lo amamos Tú y yo Es que así lo amamos Así lo amamos Tú y yo Tú y yo Tú y yo Es que en tu casa es la perfección Antes que llegara mi vida no tenía dirección Baby, llena el potero buscando un amor Contigo tengo todo Contigo bailo, contigo vacilo Y lo emborrachamos Llegamos a la casa y lo devoramos Y lo devoramos a nuestra manera Es que así lo amamos Así lo amamos Así lo amamos Así lo amamos Tú y yo Tú y yo Tú y yo Compasión Es que así lo amamos Así lo amamos Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Oh, oh, oh Es que tú y yo Nuestro problema de amor Lo resolvemos en la cama Compasión Compasión Y lo emborrachamos Y lo emborrachamos Y juntos bañamos Y juntos bañamos Y vacilamos Y vacilamos Tú eres perfecta Yo soy perfecto Para ti Mami, ven aquí Toca esto a ti Que todo es pa' ti Ya lo resolví Y me moriré Y me moriré Pero junto a ti Es que así lo amamos Así lo amamos Así lo amamos Así lo amamos Tú y yo Tú y yo Tú y yo Compasión Es que así lo amamos Así lo amamos Así lo amamos Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Oh, oh, oh Es que en tus cajas a la perfección Antes que llegara a mi vida no tenía dirección Baby, ya en el putero Buscando un amor Contigo tengo todo Contigo bailo Contigo vacilo Y lo emborrachamos Llegamos a la casa Y lo devoramos Y lo devoramos A nuestra manera Es que así lo amamos Así lo amamos Así lo amamos Así lo amamos Tú y yo Tú y yo Tú y yo Compasión Es que así lo amamos Así lo amamos Así lo amamos Así lo amamos Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Oh, oh, oh La A Es que sabe cuál es el problema Usted se cree mejor Pero yo cada día soy mejor La A Si la B Es B Rekord Pue tan Usted se cree mejor Gracias.